Vámonos con otro estreno, lo dijimos y les cumplimos. Vámonos con un estreno que tenemos listo, preparado para todos ustedes. Y ahora, Los Chupetones de Jorge Tosquí. Vamos a ver qué bonita cumbia, el tema que nos dice Llámame Contigo, algo de nuestra música, tema nuevo, disco nuevo, una de las grabaciones con reglitas aumentada, bajo la dirección, gracias a la de Ignacia Tosquí, y en esta noche, a través del sonido carrusel, tu servillete, Ramiro Carrera, llévame, pero llévame contigo. Y ahora, Los Chupetones de Jorge Tosquí. Viene, el más nuevo, disco nuevo, y ahora, Los Chupetones de Jorge Tosquí. Éxito, éxito, ¿de quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Este es un éxito nuevecito de Sonido Carrusel Tosquí. Vamos a agarrar pareja, mi compadre Miki Remix hoy. Vamos a agarrar pareja. Vamos a bailar el tema, se llama Llévame Contigo. ¡Oye! ¡Sale! Vamos a agarrar pareja. ¡Sale! Que bailen todas, 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 todas. ¿Con quién? ¿Con quién? El, el, el Papi, Papi Chulo. ¡Sale! 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 Para el amorcito y mendo de su esposo que ya se va a casa. A ver a qué horas, a ver a qué horas. ¡Qué bonita cumbia! Para la familia Tamayo, para Wendy, para Lucy, Fernando, Leslie, Benítez. ¡Allá en la Unión Americana! ¡Pásala! ¡Esta noche! ¿Con quién? ¡Para el señor Nesapitre! ¡Para la gente de Hueco Chico! ¡El señor Nesapitre, la gente de Hueco Chico! ¡Allá nos vemos la próxima semana! ¡Vamos de visita a los altares, don Nelson! ¡Allá nos vemos para la señora Maguito! ¡Para Paco! ¡Y sus muñetos! ¡Ay! ¡Todas las familias de García! ¡Y ahora! ¡Pásala! ¡Sale! ¡Sale! ¡Llévame contigo! ¡Llévame! ¡Llévame! ¡Pero llévame contigo! ¡Hasta el fin del mundo! ¡Sale! ¡Llévame contigo! ¡Qué bonita cumbia! ¡Siempre en Arusel! ¡Siempre papi chulo! ¡Chulo el desgraciado! ¡Pásala! ¡Pásala! Cumbia, 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 cumbia. Oye nomás que bonitos arreglos esta noche carrusel Que bonita cumbia ingeniero Así se baila Para Andorbo y el famoso Cotos San Brasil con Wamba Siempre el más bichulo de mis amores Vas a orar Que bonita cumbia Y ahora los chupetones de Jorge Tosquillo Y ahora los chupetones de Jorge Tosquillo Así se baila, así se goza Y ahora los chupetones de Jorge Tosquillo Que bonita rola Llévame, llévame contigo Y ahora los chupetones Vamos a bailar riquis Todas las familias de tamaño Y ahora los chupetones de Jorge Tosquillo Vamos a bailar Y ahora los chupetones de Jorge Tosquillo Esta noche para don Javier García Contreras Décimo quinto aniversario Señorita Jocelyn García La familia García Montes Hoy con quién El, 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 el papi, papi chupetones Así se baila, así se goza Vámonos don Nelson Y vamos a comer los taquitos de don Nelson Pequería Es mi creci señor Allá nos vemos el próximo La próxima semana Gente de Hueco Chingo Y ahora los chupetones de Jorge Tosquillo Y si tu amargura Y ahora los chupetones De orillas no regresas para estar conmigo Y ahora los chupetones Y ahora los chupetones de Jorge Tosquillo 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 F Y su novio el Conejo Vaya Eso Que va a bailar en toda Esta noche fue el famoso Nelson Mitre Metro Junior El famoso Nelson Metro Junior Y el famoso Pepe Seguidores de Salido Carusel Y el Conejo TV Para la chiquita Cruz Un saludo especial Misbet y Claude Para toda banda De parte de Liz Y su amor Rogelio Buenos deseos esta noche para Dulce Como Angelito Leslie Tacue Leslie Tacue Desde Azomba La bella ¿Con quién? El papi El papi Llévame contigo Llévame contigo Tema nuevo, disco nuevo Lévame Llévame ¿A dónde? ¿Con quién? El papi El papi Que bonito es Rola Dale bonito Esta noche Miki Remix Y ahora Los Chupetones Y el famoso Cumbia 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 Este es un éxito nuevecito De sonido Carusel Y ahora Los Chupetones De Jorge Pugetone De Jorge Pugetone De Jorge Pugetone Y ahora Los Chupetones De Jorge Pugetone De Jorge Pugetone El sonido Carusel Aja Solo estrenas esta noche De Jorge Pugetone De Jorge Pugetone Aja Que sabor Pero que sabor Y ahora Para Luce Los Chupetones De Jorge Pugetone Este es un éxito nuevecito de bebé sonido carrusel